Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos y algo más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Tiene Baja California Sur la tasa de letalidad por COVID-19. La tasa de letalidad por COVID-19 más baja de todo el país, que es de 4.72 en contraste con la media nacional, que es de 11.02. La Secretaría de Salud de Baja California Sur ha otorgado más de 18.000 métodos anticonceptivos en lo que va al 2020 como resultado de los servicios de planificación familiar que de manera interrumpida se otorga a la población. El próximo 8 de agosto se realizará de manera presencial el examen de ingreso a escuelas normales de Baja California Sur. Con estas acciones se tiene la finalidad de mantener el puerto en las mejores condiciones de limpieza y desinfección para los usuarios y trabajadores. El programa hídrico estatal estará diseñado para hacer frente a la demanda de agua en el estado de Baja California Sur, en donde se establecerá una agenda de acciones para definir su manejo sustentable necesario para hacer frente al futuro en condiciones apropiadas. 300 empresas de toda la entidad terminaron su proceso de capacitación para certificación del sello de calidad punto limpio. En breve se iniciará una segunda fase del programa en el que busca certificar a 600 empresas. A partir del inicio de la pandemia el gobierno del estado crea dos tipos de herramientas a fin de tener comunicación con los pacientes que pudieran ser sospechosos a cabita o que tuvieran un problema respiratorio. Dos de estas grandes estrategias, la primera es el centro de atención telefónica en el cual el usuario por medio de una llamada telefónica es atendido con fin de detectar problemas respiratorios. El otro tema es una aplicación web en la cual se puede entrar desde una computadora o un teléfono inteligente en el cual se llenan una serie de datos, principalmente sintomatología, antecedentes y en el cual esta aplicación te detecta si pudiera ser sospechoso al tema de coronavirus. Ambas herramientas permiten que tanto el personal capacitado comunique a un médico y de la sintomatología como la aplicación web de una alerta a nuestros médicos a fin de que ellos se comuniquen con el paciente y puedan hacer una llamada de telemedicina. Llevamos unas atenciones de 27 mil 470 entre ambas aplicaciones, tanto el centro telefónico como la aplicación web diagnóstica. 4 mil 539 han resultado sospechosos o requirieron una atención de telemedicina. Estas, tanto el centro de atención telefónica como la aplicación web están disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana. Gobierno de Baja California Sur